Bienvenido a Laucal, Luis, gracias por estar con nosotros. Queríamos preguntarte un poco dentro del marco de las industrias creativas, si tú crees que estamos en un contexto, en una era donde industrias creativas como el cine o la animación están en una perspectiva de crecimiento, hay más oportunidades para desarrollar proyectos en este campo. Yo tuve algunos encuentros con gente de la industria de Hollywood y dijeron el problema es que las historias que tenemos en Estados Unidos, que están en giro en todos los Estados Unidos, son siempre las mismas. Estamos cercando en el mundo fresh air, estamos cercando nuevas historias, nuevas posibilidades de contar las historias. Entonces, el mundo que está abierto es el mundo para la creatividad, para soltar las posibilidades y también el mundo hoy tiene un deseo muy grande de historias locales, originales. Pero la gente que pensa que la creatividad es una cosa que viene del cielo, que es un rayo que cae sobre la cabeza del artista, hay gente que no comprende qué es la creatividad. La creatividad es todo un proceso en que las palabras más importantes son libertad, deseo, deseo fuerte, la busca de la originalidad y mucho método, mucha investigación, mucho conocimiento de todo que ya se hizo primero. Hay muchos jóvenes con vocación, por ejemplo, para el cine, para el guión o para la animación, pero hay todavía un preconcepto con respecto a estas carreras que son innovadoras de alguna manera y hay una negación, una autonegación. ¿Cómo encontraste tú tu vocación y qué le dirías a ellos que están por iniciar una carrera profesional que no quieren ser ni abogados, ni ingenieros, y que quieren más bien dejar que su pasión se convierta en su manera de vivir profesionalmente? Desde muy chico yo decidí que yo quería trabajar escribiendo. No sabía que serían guiones, que serían libros, pero yo quería trabajar con eso. Y para la mi familia era una tragedia, porque aquí lo que se propone era una vida miserable, uno que no va a conseguir tener a su familia. Pero la mi generación, la gente que fue a trabajar con arte, con creatividad, los míos amigos son los que están mejor económicamente, yo estoy hablando. Lo que yo diría para los jóvenes que tienen esa vocación, que senten esa vocación, es no percan esa vocación de modo que luten por eso. Y a sus padres y madres que presten más atención en lo que está pasando con el mundo, porque puede ser muy objetivo, muy importante para ellos. Y yo no creo que sea posible trabajar en la vida en algo que no nos da para hacer. Nosotros solo conseguimos ser buenos en aquello que hacemos, que hacemos con el corazón.